Me encuentro con los dos jugadores más importantes de esta noche. Junior y Junior. Así que Junior Caminero, cuadrangular, tu primero en la Liga Invernal. Háblame de ese momento, de ese turno. De verdad que me siento muy bien, gracias a Dios. Traté de buscar un picheo al Day y gracias a Dios salió el resultado, que es lo que esperábamos. De verdad que me sentí cómodo, muy bien en el home play y salió el resultado. Me siento muy feliz por eso. Lake, te envasaste en cada turno que tuviste. Cuatro hits, doble remolcador, también una base por bola. ¿Qué estuvo funcionando mejor para ti esta noche? Yo creo que la paciencia, la paciencia de seleccionar mi picheo, yo creo que esa fue la clave de ese gran juego de hoy. De verdad que tratar de seguir así, tratar de seleccionar cada turno mi picheo y si no me lo tiran, coger la base por bola y si no ejecutar. Eso es lo clave de un jugador, más de un bateador. ¿Cómo evalúas esta victoria para el escogido que rompe la mala racha de cuatro partidos perdidos? Mira, seguido enfocado, volvimos. El mismo juego, nadie cambia, ¿sabes? Seguido enfocado, seguido jugando en equipo, que es lo que venimos haciendo. Y gracias a Dios conseguimos esa victoria. Venido enfocado y con la misma confianza de todos los días. Mañana partido contra los toros nuevamente. Smith Rogers, ¿cómo vamos para allá? No, vamos positivos, nosotros vamos positivos. Nosotros sabemos que tenemos tremendo equipo y nosotros lo que tenemos es que coger la confianza y salir a divertirnos como hoy. Y tratar de ejecutar cada picheo como vinimos hoy. La defensa también tuvo excelente. Fabián tuvo tremendo juego. En realidad que eso es clave también para nosotros, la defensa. Ya por último, Junior, repita lo que nos dijiste en la antesala, a mí y a Ricardo. Que crean en el proceso, crean en el proceso, que la cosa va a salir bien. ¡Gracias por ver el video!